En la Prefectura estamos transitando el camino al desarrollo, recorriendo cada rincón de nuestra provincia, escuchando a los guayacenses, interesándonos en sus necesidades, trabajando por cada cantón del Guayas para impulsarlos al desarrollo a través de la justa distribución de recursos. La Prefectura y el señor Prefecto Jimmy Jairala cumplen su deber constitucional de rendición de cuentas al pueblo. A parte de la situación que sigue siendo crítica, porque ayer y anteayer hubo un desbordamiento muy peligroso del Daule, que ha inundado Santa Lucía, que ha agravado la situación también en Yahuachi, en Boliche, etc. Es decir, que seguimos en emergencia. Es decir, que se ratificó que la insistencia nuestra no era solamente por presión de recursos, sino por necesidad. Más allá de eso, la ayuda que nosotros vemos que va a llegar, o que va a comenzar a llegar al Guayas, es a través de la vía de los subsidios. Es así como ya hemos recibido, el 13 de marzo relativamente, hace muy pocos días, varios informes de la Secretaría de Riesgos, donde nos otorga lo que se llama la priorización y el aval técnico para cinco obras de prevención que serán emprendidas en el verano, cuando lo permita el tiempo. Porque, entre paréntesis, hay lugares a los que ni siquiera con ayuda se puede llegar, porque el nivel del agua está tan alto, que no se puede meter una maquinaria, y hasta llevar ayuda humanitaria cuesta mucho trabajo. Estamos hablando del muro de gaviones del río Los Amarillos, que es un trabajo cuya primera parte desarrollamos este año y vamos a continuarla. Estamos hablando del desasolve y la construcción de otro muro en el sector del río Chimbo, en Barraganetal, justamente donde se produjo ese desborde hace 15 días, que afectó Barraganetal, que es parte del Cantón Naranjito. También el muro de contención y enrocado en la margen izquierda del estero claro, el desasolve y otro muro de contención en Las Guayas, sector de Venecia Central, donde en este momento está trabajando maquinaria la prefectura, pero solamente en remediación, porque allí hay necesidad urgente de reforzar ese muro, de construir ese muro. Y un muro de gaviones en el río Tenguel, en cada margen para proteger la parroquia Tenguel, parroquia rural de Guayaquil. Estamos solicitando al gobierno nacional que reactive un programa que se suspendió en su momento, que es el de la maquinaria subsidiada. ¿Por qué? Porque el problema de hoy es atender emergencias, que lo estamos haciendo, más allá de que esperamos que se concrete el anuncio que se ha hecho de manera todavía extraoficial, de que situarán recursos, liquidez a las prefecturas en estos días. Pero eso no nos ha detenido en el trabajo. Pero digo, más allá de eso, el problema es después de mayo, cuando pare el agua, cuando los caminos vecinales estén en hilachas. En algunos incluso a los que ya se les había dado mantenimiento, se les había avanzado, hemos retrocedido a cero. Entonces, tampoco la situación ni de esta prefectura, ni de ninguna, es bollante. Tuvimos una conversación telefónica con Montgomery Sánchez, el titular de Congope, y se ha conseguido que el presidente sepa, conozca la necesidad de esta reactivación, porque nos va a permitir comprar maquinaria que va a servir justamente para darle atención a los caminos vecinales. Y en lo que a nosotros respecta, vamos a comprar finalmente la planta asfaltadora. Porque, como ya lo había dicho, pues parte de los problemas de la vialidad de Guayas es que hay vías secundarias que se deterioran por falta de mantenimiento, y es por el tema del asfalto. Depender del asfalto de otros, procesos largos y complicados, etc. Pero teniendo ya una planta asfaltadora, se pueden atender las emergencias de una manera más dinámica, y con equipo propio. Más que ingresar recursos, es ahorro de recursos, es liberar recursos para poder invertir en mantenimiento. Si nuestro programa, por ejemplo, de instalación de una planta asfaltadora, y del nuevo equipo caminero, cuesta entre 7 y 8 millones de dólares, si el gobierno nos diera un subsidio del 50%, quiere decir que nos queda un margen, por ejemplo, para proveernos con eso que no vamos a invertir, para proveernos de una suficiente cantidad de asfalto. También sería interesante que consigamos, por ejemplo, un periodo de gracia. Pero son cosas que se tienen que ir conversando, que no se pueden hacer de la noche a la mañana. Mientras tanto, nosotros como Guayas hicimos lo que debíamos hacer. Fuimos la provincia que pidió, que presionó, que demandó siempre con altura la necesidad de la emergencia, que luego terminó siendo un estado de excepción, y desgraciadamente el tiempo nos ha dado la razón. Desgraciadamente porque a nadie le gusta estar, vivir como estamos viviendo en el Guayas, ¿no? Pero la prueba está en que eso ha servido para que el gobierno se haga presente, con ayuda humanitaria fundamentalmente, en Manaví, en El Oro, en Los Ríos, y ahora en Esmeralda, ¿no? De manera que la emergencia, el estado de excepción, es tan plenamente justificado que no he escuchado a una sola persona, ni al más agriopositor, si es que debo tenerlo seguramente, o del gobierno, de quien sea, que cuestione la necesidad que había de ese estado de excepción. Si hay que hacer algo urgente este año, considero yo, sea por la vía de quien tiene la competencia, que es el gobierno, o si transfieren las competencias a los gobiernos provinciales, que es el dragado de los ríos y los esteros. Porque si hay algo que ha complicado más el tema, es que hace muchos años, salvo el año pasado en Salitre, y creo que había una draga que facilitó el gobierno por varios meses, no se han dragado los ríos ni los esteros. Entonces, es doble el problema, ¿no? Mucha agua y el cauce de los ríos ha solvado. Entonces, si no trabajamos en dragar los ríos, si se repite un fenómeno como este el próximo año, estaremos otra vez pagando los mismos platos rotos. Por más que llenemos la provincia de muros, por más que levantemos muros alrededor de todos los ríos de la provincia, si no dragamos los ríos y los esteros, corremos el riesgo nuevamente de estar en el mismo problema. Y súmele a esto, que debe haber también un aporte de responsabilidad de muchos agricultores que no respetan a la naturaleza, que han depredado los alrededores, el entorno de los cauces naturales del agua, que han sembrado, yo he visto, y usted ha visto, John, usted debe haber visto, que han sembrado banano al pie de los ríos, pero ni siquiera respetando cinco metros de la orilla de los ríos. Esas son cosas que complican la situación y que producen asolvamiento. En otros casos, usted construye un muro, puede ser el mejor muro del mundo, y hay determinados propietarios de tierra, generalmente megapropietarios, generalmente terratenientes, que le hacen un huequito al muro para que pueda circular el agua, para regar sus campos, y el agua va socavando el muro, porque esto es un proceso natural, y el muro termina destruido. Entonces, vamos a decirlo así, no es solamente que las autoridades han trabajado mal en algún momento, no estoy justificando a nadie, yo hablo por mí, yo defiendo nuestra gestión. Es tan bien que no se han dragado los ríos, y hay también en parte responsabilidad de mucha gente de la que trabaja en el campo. Hemos visto como hay canales tapados, pero no tapados por basura, o no tapados por maleza, sino porque para entrar a su propiedad, un productor grande o pequeño hizo un paso, un terraplén, y no puso una alcantarilla. Y eso hay en todas partes. Entonces, entonces también falta lo que se llama responsabilidad social, hay que ser más amigable con la naturaleza, hay que darle facilidades a la naturaleza para que nos ayude, porque no creo, ni pienso, ni siento, que Dios desea que nos vaya mal, Dios quiere que nos vaya bien, pero hay que darle una mano. La Prefectura y Guayas avanzan con equidad. Estamos transitando el camino de desarrollo, preocupándonos por el bienestar de nuestros cantones y trabajando por cada uno de los guayasenses. La Prefectura, Jimmy Jairala.